...de la fe que se realiza para llegar a los pies de la difunta Correa en San Juan es una de las manifestaciones populares de fe más importantes de la Argentina así como la peregrinación a Luján y demás Frasico Urrutia tuvo la oportunidad de viajar hasta San Juan para vivirla, para sentirla De Olinda Correa hasta el silencio te nombra hasta las piedras se espiran y hasta la noche te mira con cara de adormecida Tal vez me envuelva tu manto, tal vez no tenga un desvelo porque el río de mi sueño viene cansado llorando Miles de fieles y de gauchos realizan esta procesión, esta cabalgata de la fe van a recorrer 64 kilómetros, han salido de la ciudad de San Juan y llegarán al santuario de la difunta Correa Muchos vienen a pedir, otros tantos vienen a agradecer Lo cierto que como todos los años en esta tradicional fiesta aquí en San Juan todos ratifican la devoción por la difunta Correa Estamos con toda la fe de llegar a la difunta lo hacemos con muy mucha fe gracias a Dios se ha compuesto el tiempo y Dios quiera que lleguemos todos bien y la disfrutemos porque lo hacemos con muy mucha fe En lo personal, ¿por qué la decisión de participar de esta cabalgata? Lo hacemos desde niños y es una tradición y uno siempre es tan devoto a ella que hay que ir a cumplir Para todos ustedes, ¿qué significa la difunta Correa? Para nosotros vendría a ser la protectora de todos los galleros y toda la gente del campo ¿Y por qué la decisión de participar de esta cabalgata? Por promesa, muy devoto a la difunta Correa por eso siempre, está en el tercer año ¿Tercero año consecutivo que viene? Tercer año consecutivo ¿Ven a pedir, a agradecer? Agradecer más que nada y pedir también por un año que sea bueno La difunta Correa dicen que era una mujer que fue en busca de su esposo a su esposo lo llevan a la guerra y entonces ella como signo de fidelidad a su matrimonio sale en busca de su esposo con su criatura equivoca el camino y donde va no hay agua entonces ella muere buscando el agua para llegar al camino correcto y cuando el oaquiano la encuentra la encuentra ya dándole mamar a su bebé sin vida por eso es el gran milagro si bien no es una santa no está la iglesia no la ha tomado como santa pero tiene muchas virtudes cristianas y es una intercesora sin duda delante de Dios por eso es que el pueblo también la tiene como un signo de fe muy popular pero para poder encontrarse con Dios que cruz la que lleva el viento que aunque vuela pan de quiere no tiene rumbo ni pago ni rancho ande alguien espere que cruz la que lleva el viento y hay gente que lo envidia cuánto espacio pa' uno solo piensa el que mira de afuera estamos en la localidad de Vallecito aquí se vive sin dudas el momento de mayor emoción de esta cabalgata de la fe lugar donde miles de fieles llegan al momento más esperado poder estar en el santuario de la difunta Correa Norberto me han dicho que usted es el hombre que más conoce este santuario ¿es cierto esto? sí y yo data de más o menos vine aquí cuando ya tenía 15 años por primera vez esto era un campo y después hace ya 40 años que estoy aquí más o menos ¿y cómo que fue creciendo el santuario? mire esto ha crecido con la ayuda de la gente porque si la gente no viene y deja la lismona ¿no cierto? esto no crece bueno Norberto estamos en el ambiente en la casa de los vestidos de novia este es el salón de los vestidos de las novias bueno le prometen que se casan y le traen el vestido de novia vestido de novia vestido de 15 también vestido de fiesta todo eso le traen a ellos aquí vemos que hay de todos los colores de todos los talles de todos los talles este es el verdadero museo de los vestidos de novia llegamos al sector de los camioneros señor estos son los promesantes de los camioneros porque el camión el camionero que no pasa por la Junta Correa no le ayuda a la Junta Correa porque todos los camioneros que pasan por acá se tienen que parar sí o sí vienen camioneros de todo el país de todo el país pasan al norte vuelven del norte vienen de Buenos Aires de Rosario tienen que pasar por aquí esta es una parada obligada obligada y ellos la promesa es a veces que les va bien traen la maqueta del camión hay maquetas fotos patentes todo todo una gran nota de Francisco Urrutia en un esfuerzo también de 360 que ahora comenzamos a recorrer el país me gusta me prendo se ven bien y además en estas grandes manifestaciones del sentir popular como habíamos dicho la difunta Correa y este camino de la fe esta cabalgata de la fe es ni más ni menos que es una manifestación de la fe de nuestro pueblo pero vamos a estar en otras cosas también de la fe